Buenos días, bienvenidos a la mesa de ronda de blogs y tecnología del área de creatividad de la campus. Podéis tuitear todo esto, podéis seguirlo con el hashtag CPCRE y CPS15. En esta mesa redonda tenemos a unos cuantos expertos en blogs y redes sociales y sobre eso va a versar un poquito toda la conversación. Tenemos a José Manuel Segura, un gato nipón en Twitter, que es fundador de ifoneros.com y es consultor y director de contenidos para móviles en una agencia de marketing en Tokio. Elena Santos, Chica Geek, es editora de contenidos en Softonic y blogger en su blog personal chicageek.com. Y Carlos Rebato, viene de Pertextual, es blogger, geek y se define como tuitero empedernido y escribe en su blog personal sobre tecnología La vida es beta. Bienvenidos. Empezamos un poquito al hilo de todo esto, pues vamos a hablar sobre las redes sociales, los blogs que tienen todos y el tema más candente del momento al principio pues es la nueva novedad Google Plus. Entonces vamos a empezar un poco a hablar, si quieren ellos decir una opinión personal sobre qué les parece a ellos Google Plus. Bueno, me dicen que yo primero. Google Plus en principio me parece interesante como una opción diferente a Facebook. Lo veo un poco más limpio, más fácil de usar para la gente, para no los usuarios tan heavy de redes sociales, sino para la gente de la calle. Y lo que no me gusta es que creo que Google la ha vuelto a cagar en el sentido de iniciarlo como en fase beta, y con invitaciones. Y esto ha provocado un caos al principio que creo que no le ha sentado bien a la red. Eso es lo que no me ha gustado. Pero en principio tiene buena pinta. Vale, bueno. Yo básicamente pienso como Elena. Es un servicio que está bien hecho para lo que hay hecho hasta ahora, pero como siempre hace Google, es un servicio que está con alfileres, ni siquiera diría que es alfa. Y es un poco, bueno, como esta mesa redonda, ¿no? Hay poca gente y la mitad de la gente que hay son nuestros amigos o familiares. Entonces, bueno, es básicamente un poco aburrido para mí. Cuando me dijeron que Google lanzaba un nuevo servicio, empecé a mirar en Twitter y la gente buscando invitaciones, era lo mismo de siempre. Y, bueno, yo no creo que vaya a tener mucho éxito, sinceramente. Pienso que va a seguir el mismo camino que Paz o que Wave, pero, bueno, como siempre hay que darle una oportunidad y hay que comprobarlo. Y técnicamente lo que está hecho ahora con los círculos y tal está muy bien hecho. Eso me ha gustado, pero, bueno, yo en vez de Google Plus lo llamo Soponcio Plus porque directamente me aburre. Pero es posible que algún día sea grande, ¿no? Así que habrá que seguirlo a ver cómo evoluciona. Bueno, yo creo que es, o sea, lo que más me ha llamado la atención fue que la primera gran apuesta social de Google no era porque llevaba muchos fracasos después de Bass y después de Wave. Y a mí me parece la primera que por lo menos gira un poquito en el, o sea, va un poquito en el camino en el que debería ir. Pero sí es verdad un poco que el tema de lanzarlo con invitaciones, aunque está súper premeditado, porque al principio Gmail también funcionaba así, que tenía invitaciones y quien quería accederlo era un poco la sensación de privilegio, de estoy en Google antes que nadie. Y yo creo que, bueno, que es un rollo, pero que, bueno, es un movimiento muy premeditado por parte de Google. Luego, a mí lo único que me llama la atención por parte de Google Plus, que es que sea más que una red social, creo que es el tema y la gestión de la privacidad que tiene, que me parece fabuloso, me parece fantástico. Me parece fantástico, me parece que es algo que hacía mucha falta porque Facebook directamente tu privacidad. O te pone muchas dificultades para gestionarla, porque es muy difícil gestionarla, o directamente no puedes hacerlo. Entonces, bueno, eso en Google Plus es muy bueno. Y luego, también el sistema que tiene de following, followers como Twitter. Quiere decir, tú puedes seguir, pero no ser seguido. O sea, no hay una reciprocidad entre las amistades. Yo creo que esas son las dos claves que más me gustan de Google Plus, ¿no? Que coge lo peor de Facebook y lo arregla, y coge lo mejor de Twitter y lo usa. Muy bien. Hombre, al final esto, como opinión personal, muy bien, como usuarios, ¿no? A mí me gustaría también otro punto de vista, que es vuestra opinión como blogueros, en qué puede implicar a nivel de, para los blogs, esta nueva red social o cómo se puede integrar, todos ya sabemos, pues, están los botones, los like, los más uno, los menos uno, los... Entonces, entonces, ¿cómo os puede implicar, no solo a nivel de Google Plus, y bueno, podemos posicionar un poquito más ahí, pero un poco a nivel en todas las redes sociales, la integración que se está llevando acá? A mí me parece interesante la integración entre blogs y redes sociales, porque es una forma de crear marca de tu blog, de darlo a conocer, de que llegue a más lectores, no solamente a la gente que te visita la página o que te apunta a tu RSS, sino que gracias a los retuits se va distribuyendo por toda la red. Y en el caso de Facebook también, puedes crear tu página de tu blog como si fueses una empresa y eso también le da visibilidad a tu blog. No aporta muchas visitas ni tráfico, pero en cuanto a crear marca y hacerlo más conocido, funciona bien. Y en el caso de Google Plus, con el botón más uno, pues, sería una herramienta más. Y lo que espero es que también se puedan crear páginas en plan profesional en algún momento y poder también gestionarlo, poner ahí tus posts y tus actualizaciones y que la gente se pueda hacer seguidor tuyo de alguna manera o fan o lo que sea. Y lo veo como una plataforma más. Lo único que, lo que decía Carlos, que tendría que hacerse, o sea, hacerse más abierto con el tema de las invitaciones y simplemente llegar a más gente. El problema de eso es que la gente, en mi opinión, va a tener que elegir entre Facebook o Google Plus, porque mantener tantas redes sociales llega un momento que ya no tienes tiempo para tanto. Sí, bueno, yo pienso básicamente igual que Elena. Como herramienta para crear marca, para promocionar tu página web o tu producto, pienso que es muy interesante. Pero, bueno, tráfico, desde luego, no trae mucho. Es sencillamente una manera más de seguir los contenidos de una página web, igual que el RSS, igual que cualquier otra red social, y eso siempre ayuda. Y tiene también un factor muy importante, en comparación con otros, que es la interactividad. Es decir, la comunicación es bidireccional, no solamente de la página al lector, sino del lector a la página, igual que Twitter. Entonces, en ese sentido, puede ser muy interesante para promocionar tu blog en cuanto a marca, en cuanto a darlo a conocer. Desde luego, no en cuanto a tráfico. Eso, por lo menos en mi caso, nunca trae más del 1 al 2% del tráfico que llega a la página. Pero, desde luego, para seguir la página, lo que se está contando en ella, para crear marca, es muy interesante. Y, bueno, ahora mismo Google Plus es por invitación. Por lo tanto, no mucha gente puede entrar dentro y mucha menos gente de esa que entra va a seguir una página web a través de Google Plus, pienso. Sobre todo porque todos los que estamos ahora mismo en Google Plus somos todos los que, digamos, heavy users de Internet, los que estamos todos siempre interesados en nuevos servicios. Y este tipo de personas, de usuarios, ya sigue páginas web siempre vía RSS, que es lo que nos hace un usuario normal, ¿no? O Twitter, supongo. Bueno, yo creo que para que el botón este de Google Plus acabe de tener sentido, yo creo que lo más importante... Hace poco leía que ya tiene más integración que no sé qué otro servicio, no sé, o sea, que se está adoptando rápido, ¿no? En comparación. Pero yo creo que para que realmente llegue a calar, para que realmente llegue a tener servicio, lo que hace falta es que lo que hay detrás, que es la red social de Google Plus entera, tenga triunfo y tenga éxito, tenga sentido, ¿no? A mí lo que más me gusta, más que el botón en sí, es la integración que le han metido a raíz de todos los servicios de Google. O sea, si alguien me observase todo el día y analizase a lo largo del día cómo yo uso Internet, estoy convencido de que una gran parte de ese tiempo la paso dentro de servicios de Google, ya sea Reader, ya sea Gmail, ya sea incluso Picasa, un montón de servicios. Entonces, esa nueva barra negra que han puesto y el que siempre tengas a un arrastrado, a un solo clic, la opción, ese cuadrito de compartir, me parece fabuloso y me parece una idea muy buena, ¿no? Más que nada porque se hace de manera discreta. Ya ha habido intentos de otras veces, otras páginas, a lo mejor, que te colocaban abajo una barrita, una famosa barrita. Y aunque salías de la página, la barrita seguía puesta. Y enfadaba mucho. Y aquí Google lo único que ha hecho ha sido cambiar el color de la barra, poner tu fotito, poner un más y al lado tu nombre, un más y luego al lado Carlos, y un huequecito donde puedes poner lo que quieras, estés donde estés en cualquier lugar de Google, ¿no? Entonces, eso me parece más interesante que el botón de más uno en sí, que es algo que ya se ha visto. Quiero decir, está el tweet button, está el me gusta de Facebook, y sí, y vale para generar tráfico, vale para generar un montonazo de cosas, pero es que eso ya está. Es decir, Google no ha inventado nada, ¿no? Me parece más interesante la manera en la que compartes que el estar dando el más uno al me gusta como un loco por toda la red. Es que, precisamente, lo que comentabas de la integración con otros servicios de Google, yo creo que es lo que va a permitir que Google Plus arranque y realmente se haga general y la gente empiece a usarlo. El otro día leía que ya tienen pensado en integrarlo de alguna manera con Gmail. De momento no han dicho nada, es un rumor, pero es lo interesante. El día que se integre Google Plus con Reader, con Gmail, con Picasa, con todas estas aplicaciones de Google que todo el mundo usa durante la mayor parte del día, será cuando el día que realmente Google Plus se lance y se convierta en una red potente. Claro, es que esa es la baza que tiene Google, precisamente es esto. Es decir, tiene servicios que son extremadamente utilizados en todo el mundo y eso es lo que va a hacer que Google tenga un punto diferenciador en relación con el resto de redes como Facebook o, bueno, 20i, etcétera. Entonces, cuando integren todo esto, no hay invitación, sea abierto para todo el mundo y todo el mundo empieza a utilizarlo, más que nada porque utiliza o Gmail o cualquier otro servicio de Google, está claro que es cuando realmente podrán empezar a empujar fuerte y a crecer. Eso si algún día sale del periodo beta, claro, eso es lo que hay que ver ahora. A mí otra cosa que me parece importante es que esto es como la película de los Inmortales, no solo puede quedar uno. Entonces, un usuario va a usar Facebook o va a usar Google Plus, pero no va a usar los dos, porque eso solo lo hacemos los frikis, es así. O sea, solo los frikis son los que usamos todas las redes sociales y estamos a la primera que salta y demás. Entonces, un usuario normal es una de las razones del éxito, no la más principal, pero una de las razones del éxito en 20i en España. La gente usa 20i y sabe que existe Facebook, incluso algunos tienen su cuenta secundaria de Facebook de la que entran de mes en mes, pero usan 20i porque la gente solo usa una red social. A menos que tengas una herramienta que te permita subir las fotos a todos, la gente no puede subir una fotografía y subirla al Google Plus, subirla al 20i y subirla al Facebook. No tiene sentido, y como digo, la gente que no es friki o que no es geek o que no es tan muy metida en internet no lo va a hacer. Entonces, yo creo que Google Plus tiene que tener desde un principio muy claro que tiene que ir a por Facebook a saco porque es su principal competidor. Google tiene una ventaja, creo, que es que llega después y llega desde alguien que ha visto toda la trayectoria de Facebook y sabe lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal, sus debilidades y le puede dar donde más le duele. Pero Facebook, claro, ya tiene 700 millones de usuarios, que no es una broma. Y 700 millones de usuarios muy fieles, además, que según estadísticas pasan una burrada de tiempo en Facebook. Es lo que comentaba antes, que la gente va a tener que elegir entre Google Plus y Facebook porque no puede estar todo el día subiendo fotos y actualizaciones a todas las redes sociales. Y lo que cuenta, o sea, lo que tú dices de Google Plus tiene todas las herramientas de Google como una colchoneta de apoyo y, en cambio, Facebook tiene ya millones de usuarios y tienes la fidelidad de la gente y, bueno, las empresas, todo el mundo utiliza. Muchísimas empresas ya ni se crean página web propia, no compran un dominio propio. Ya lo que hacen es facebook.com barra marca y ya está. Es que es mucho más fácil. Y llega muchísima más gente. Claro, es que eso va a ser. Es decir, Facebook tiene un camino andado muy largo, tiene una millonada de usuarios, tiene una marca y eso una vez que un usuario se acostumbra y que tiene ahí todos sus amigos y toda su red social, es muy difícil que su usuario deje de usar la red, más que nada por no volver a añadir otra vez a todo el mundo, no volver a publicar dos veces. Es decir, como dice él, solamente los geeks, los que estamos interesados en estas cosas, a lo mejor nos metemos en todas las redes sociales para probar cómo es, pero realmente el 99,9% de los usuarios va a utilizar solamente una red social. Y, bueno, habrá que ver qué es lo que pesa más, ¿no? Si todos los usuarios que tienen ahora mismo Facebook o todos los servicios de Google que ahora mismo utilizamos. Entonces, será interesante ver cómo evoluciona. Más allá de la integración de Google Plus con los blogs, que es lo que voy a constatar ahora, otra cosa se me ha ocurrido hablando de las supuestas claves del éxito que puede usar Google Plus. Lo primero que le hace falta es una API, o sea, pero es que le hace falta para ayer. Eso es, quiere decir, no puedo lanzar un servicio, vale que está en beta, vale que es privado, vale que todo lo que quieras. Pero con todo el éxito que ha tenido, que dicen que ya tiene como 5 millones de usuarios según estimaciones al aire, si tienes tantos usuarios, lanza una API, lánzala ya, porque todo el mundo te lo está pidiendo y porque todo el mundo, aunque haya versiones móviles y demás, te hace falta una serie de servicios externos, ¿no? Entonces, lo que quería decir es, en cuanto a servicios que le hacen falta a Google Plus para triunfar, son los jueguecitos chorras del Facebook. Eso es así. Es lamentable que a la humanidad existe jueguecitos chorras para que una red social triunfe, pero es así, es Farbill. Lo que le hace falta a Google Plus es un Farbill y es un, o el juego este que seguro que habéis visto muchos, que es, no sé, ¿quién ha respondido una pregunta sobre ti? ¿Crees que a Carlos Arrebato le gusta la horchata? Y pones sí, ¿no? Ese tipo de cosas. Es una tontería, pero la gente lo usa, entonces... Ayer leí en Twitter que una red social no es una red social hasta que no tienen un juego de granjas. Pero entonces se convierte en una cooperativa. De hecho, bueno, el tema de Farbill es que es muy fuerte. No sé si habrá cambiado, pero hace unos seis meses leí que Farbill tenía más usuarios que todo Twitter junto. Es decir, hay más gente utilizando el juego de las granjas que gente tuiteando en todo el mundo. Y eso es un dato muy importante, muy significativo de lo que es Facebook, de lo que es Farbill y de todo lo que le falta por recorrer a Google Plus, ¿no? Yo creo... O sea, y luego también, a ver... Facebook a lo largo ha hecho algunas... Bueno, a mí me parece que ha hecho algunas jugadillas sucias, ¿no? A lo largo de toda su trayectoria. Como, por ejemplo, la de... No jugadas sucias, sino más bien astutas, ¿no? La de escanear... La de escanear... A mí me parece una cosa muy curiosa y es que creé una cuenta de Facebook secundaria con un correo que no uso. Y, bueno, yo tengo la mía con mi correo personal, ¿no? Asociada a mi correo personal. Y entre mi correo personal y mi correo secundario nunca había enviado nunca ningún tipo de e-mail. Y cuando creé la secundaria, en lo de sugerir amigos, me aparecía la sugerencia de... O sea, me autosugería como amigo, ¿no? Entonces, claro, a mí me hizo pensar cómo es posible que Facebook hilase todo el camino desde la cuenta. Una cuenta que yo me había creado en secreto para hacer una prueba misteriosa. Esa cuenta la hiló todo el camino y me sugerió a mi amigo. Y, claro, yo dije, aquí ha habido algo. Aquí ha hecho algo que yo no le he dado permiso porque... O algo así. Navegador. O sea, usaste el mismo navegador, no borraste cookies. Solamente por ver qué tipo de anuncios ves en cada página y ahí te pueden enlazar. Claro. Entonces, a lo que yo me refería es eso, que Facebook lo que hace es todo el rato sugerirte amigos, todo el rato está haciendo hincapié en el hecho de que hagas comunidad, de que tengas más amigos, muchísimos amigos. Yo, personalmente, detesto el hecho de tener muchísimos amigos en Facebook. Quiero decir, para eso prefiero algo más masivo como Twitter. Quiero decir, yo puedo tener 40, 50 amigos en Facebook, que son los personales más íntimos y alguno más esto, ¿no? Pero Facebook está haciendo todo el rato hincapié en eso, en que tengas muchos amigos, en que socialices mucho, en que compartas una publicación y la compartas con todo el mundo, en que... Porque eso es lo que le da pasta. O sea, imagínate la cantidad de publicidad, páginas vistas, todos los juegos, toda la comunidad que se crea alrededor de eso. Cuanto más amigos tengas, a más gente llega y más dinero reciben ellos. Es que viven de eso. Y, precisamente, eso también es lo bueno de Google Plus ahora, que es como todo más mínimo. El diseño es mucho más limpio, hay menos gente, hay menos aglomeración, hay... El diseño es todo más limpio. Claro, espérate a que lleguen empresas, publicidad, granjas... Llegará, llegará. Bueno, pues sí que es verdad, bueno, habéis también diferenciado un poquito, desde mi punto de vista de las redes sociales, un poco Facebook mucho más orientada a quizás ocio y relaciones personales, pero sí que es verdad también que Google parte también con una base de usuarios muy grande, ¿no? Aparte de todo su ecosistema que tiene gestionado, ¿no? Esa integración que decíais de la plataforma, que es muy importante. Pero también es verdad, pues bueno, Google ya ha hecho otros intentos de llevar redes sociales a buen puerto. Y hasta ahora, pues, más de lo mismo. ¿Va a ser esta una nueva? ¿Va a ser esta en la definitiva? ¿Va a ser otro fail más en la cuenta de Google? ¿Y por qué, sobre todo, pues, pues, entra de esta manera, ¿no? Son unas versiones, como habéis comentado, que no son ni beta, que son zeta, ¿no? Entonces, pues, bueno, a ver qué opináis. Yo creo que ya hemos tocado un poquillo el tema de redes sociales y a lo mejor ahora, en mi humilde opinión, podemos centrarnos un poquillo en cómo afecta a los blogs, que es lo que yo quería proponer. A nivel de blogs, yo creo que hace muchísima falta una interacción más directa con las redes sociales. Ya no solo Google Plus, ya no solo Twitter, que es un poco lo que decía antes con el botón de Twitter. A mí me gusta que cuando tengo un post que me gusta, no limitarme únicamente a compartirlo. Es una idea muy primitiva, ¿no? Pero no limitarme únicamente a darle a un me gusta que aparezca en tu muro de Facebook, a darle a un tuitear esto y que aparezca en tu Twitter o a un más uno y que aparezca en tu Google Plus, sino generar conversación en torno a eso. Quiero decir, yo cuando veo un post que me gusta, quiero... Me gusta y quiero compartirlo con los demás, no de una manera en la que... No de una manera... La magia de los blogs, perdón, me estoy leyendo un poco. La magia de los blogs es que son bidireccionales completamente. Tú escribes un post y obtienes comentarios. Yo creo que con los botones de más uno y de Twitter lo que ocurre es que son unidireccionales. Tú lo compartes y, vale, luego recibes una serie de replies en Twitter o una serie de contestaciones en Facebook, pero no es inmediato. O sea, a mí me gustaría algo un poco más... No, lo que molaría, por ejemplo, sería poder generar debate. O sea, no solamente compartir un enlace, que es copiar, pegar, básicamente, sino que la gente respondiera a esa idea que tú has compartido, a ese post, y generar debate y decir, mira, pues estoy de acuerdo, pues no, pues me gusta, pues no. Y es lo que tú dices, que hubiese un poco de comunicación bidireccional de lo que tú compartes y de la gente que recibe esa información, qué opinan ellos sobre lo que tú acabas de decir. Y me parece una idea interesante eso. Sí, desde luego es muy interesante. A mí también me interesaría mucho poder hacer algo así. Pero bueno, yo, el primer impedimento que veo contra eso no es que el botón no sea bidireccional o nada de eso, sino que la mayor parte de la gente que viene a leer un blog sencillamente no quiere esa comunicación bidireccional. Es decir, muy poca gente de las que ha visto un blog te deja un comentario en el blog o te comenta algo en Facebook. Yo diría que es menos del 0,1%, a lo mejor. Entonces, bueno, desde luego sería muy interesante. Haría un blog muchísimo más interesante, con un contenido mucho más rico, ¿verdad? Con muchos más puntos de vista. Pero otra cosa es que la gente realmente se quiera complicar la vida. Habitualmente, mucha gente, la que es el lector habitual de tu blog, a lo mejor te deja algún contracomentario, pero la mayor parte de la gente que visita una página web te encuentra por un motor de búsqueda, te encuentra lo que quiere y se va. Es raro que pase más de un minuto en la página web. Entonces, bueno, para los usuarios fijos de tu página web, pienso que sería muy interesante tener esta comunicación bidireccional. Y es algo que en cierta medida ya se puede hacer con Twitter y Facebook. Es decir, si realmente te tomas en serio los lectores de tu blog, les puedes hacer un retweet en Twitter, les puedes contestar por Twitter, les puedes dejar un comentario en Facebook. Es algo que ya se puede hacer en cierta manera. Quizás no está lo bien integrado que podría estar. Eso también es verdad. Pero antes de poder integrarlo de esa manera tan buena, a mí me gustaría que la gente se implicara mucho más en los blogs. Pero bueno, está claro que el esfuerzo o interesarse por un tema hasta el punto de intentar conseguir un diálogo con la persona que ha escrito en esa página web no es el punto fuerte de la mayor parte de los lectores de una página web. Bueno, yo creo que también otra de las cosas que no sé, que también pueden afectar un poco con el tema este de Google Plus, es lo que he dicho antes. No solo el más uno, sino también cómo se comparte luego eso en la red social. O sea, me parece interesante hablar de cómo se traslada. Una vez tienes un contenido, cómo lo trasladas a Google. O sea, una vez pones el enlace, cómo se desarrolla la actividad ahí, y desde un punto de un blogger, cómo te puede beneficiar eso a ti, ¿no? Cómo, no sé, un poco la simbiosis entre... Porque una vez a alguien le dan más uno o sale hacia Google Plus, tú ese tráfico lo has perdido. Es decir, ese lector o esa persona lo has perdido, ¿no? Cómo puede volver, no sé. Bueno, y pues ahí está la réplica, por ejemplo, de los muros. Ahora mismo está el compartir o la implementación del retweet supuesto de Twitter, ¿no? En los muros de Facebook. Yo no sé hasta qué punto os beneficia o no os beneficia esos comentarios que se hayan trasladado allí, que no se hayan trasladado allí. Porque sí que es verdad que los comentarios en los blogs, pues bueno, ha variado bastante. Es llevarte el tráfico a otro lado. Es llevarte el tráfico a otro servicio y, desde luego, no lo puedes ni monetizar ni aprovechar para tu propia página web. O sea, que en ese sentido puede ser hasta negativo, ¿no? Es que el problema, entre comillas, de eso es que los botones lo ponen muy fácil. Tú con un clic ya compartes lo que acabas de leer en Facebook o en Twitter. Es mucho más fácil que reñar un formulario para dejar un comentario. Y la gente lo que ha hecho es identificar el hecho de que tú haces clic en ese botón con decir, esto me gusta, esto me interesa. No tengo que dejar un comentario para decirle al autor del post, me gusta lo que has escrito, sino que con hacer ese clic ellos ya se identifican con que están dando su opinión. Y es mucho más fácil y más rápido que dejar un comentario. Es que, además, se lo dejan a sus amigos. Es decir, me gusta esta página, se lo dicen a sus amigos, no se lo dicen al autor del blog. A lo mejor al autor del blog está sin cuidado, pero este post, esta entrada, me ha gustado y la comparte con sus amigos. Y lo único que ganamos nosotros, los blogueros, es que quizás alguno de sus amigos venga también a leernos a nuestra página, ¿no? Hombre, si está el me gusta este, que tiene un indicador de los likes que lleva, ahí sí que ves un poco quién te ha hecho o no. También me parece interesante el tema de cuando no existía Twitter, vamos a poner la prehistoria, ¿no? Cuando no había Twitter todo se desarrollaba mucho más en los comentarios de un blog. Ahora todo eso se mueve a Twitter, ¿no? Sí, es verdad. Y no me da rabia, pero creo, y tampoco lo sé, pero creo que debe haber una manera de integrar toda esa conversación en Twitter de una manera más fluida dentro del propio blog, o sea, dentro del propio cuerpo del post, por así decirlo. Y hacer, por ejemplo, un widget que vaya mostrando los comentarios de la gente con ese post o con ese enlace o algo así. O desde comentarios universales, quiero decir, un comentario que sea un tuit, porque tiene una limitación de 180 caracteres y se publica en tu Twitter, pero también es un comentario porque está integrado dentro del... Son ideas, quiero decir, son... ¿Tú programas? No, no programo. Es que tienes que crear todo esto, tío. Bueno, no sé, son ideas. Sí que es verdad que yo creo que existe algún plugin en WordPress, por ejemplo, que te integra todo lo que son los comentarios. Sí, la razón por la... Hay un plugin, incluso más de uno, creo, enlazado con algún tipo de servicio tipo TweetMe, etcétera, pero... O a veces se pierde algún otro tuit o te mete algún tuit que no está directamente relacionado con lo tuyo y sobre todo algo muy importante. Te permite la entrada de spam, es decir, cualquiera que te deje un tuit en Twitter que no esté, digamos, totalmente relacionado con tu post, pero que quiera enlazar a algo o hablar sobre una marca y a lo mejor a ti no te interesa que salga eso, si sale publicado automáticamente, puede llegar a ser realmente peligroso. Es decir, el principal problema de este tipo de plugins es que no controlas exactamente qué es lo que se está publicando en tus contenidos. O sea, que hasta cierto punto hay que tener un poco de cuidado a ver qué... Porque como todos sabemos, lo primero que evoluciona cuando sale cualquier tipo de servicio nuevo es manera de meter publicidad indebida dentro, ¿no? Spam. Entonces, en ese sentido, ese sería el principal handicap. ¿Cómo haces, cómo programas este plugin para que detecte lo que es contenido relevante realmente a la entrada del post o no? ¿No? Pero desde luego, como idea, si algo así funcionara y pudiéramos integrar todo lo que se habla en Twitter dentro del propio post, sería fantástico, sería la integración perfecta con Twitter, ¿no? Eso a mí me gustaría, pero sí que es lo que dice él. Se ha notado muchísimo desde que Twitter se ha vuelto mucho más popular como según Twitter se está haciendo popular todos los posts de la mayor parte de los blogs en los que interactúo yo y en los que tengo yo, ha ido bajando, ¿no? Es inversamente proporcional al éxito que ha tenido Twitter. Eso sí que es verdad. Me resulta curioso que hablemos todo el rato de integración entre blogs y Twitter, pero no entre blogs y Facebook. ¿Qué pensáis al respecto? A mí es que no me gusta mucho Facebook. A mí tampoco. Entonces, más que nada, porque siempre que se... Además, la gente que tiene muchos amigos, todo lo que publican no le aparece en el muro de todos sus amigos, sino solo en los que llevan una relación o interactúan más, ¿no? El me gusta es muy importante y, como mencionaba por Twitter, genera atención en tu círculo social, ¿no? Y, en el fondo, las redes sociales no es más que un ejercicio reivindicativo de la persona. Es muy filosófico, pero es así. A mí me gusta esto y lo comparto y me gusta y me autodefino con lo que comparto, ¿no? A mí me parece que eso es lo que tiene Facebook, que con los likes como que lo vas poniendo. Pero, en mi humilde opinión, todo lo que va a Facebook tampoco es perdido, porque mucho de ese tráfico sí que vuelve y es muy importante para crecer, pero a mí, personalmente, no me parece la mejor herramienta para compartir contenidos. En ese sentido, que es lo que estamos hablando de Google+, me parece muy buena la acción que están haciendo y me parece que, si lo hacen bien, sobre todo por temas de diseño y por temas de que es Google y de que está todo integrado, sí que puede ser más beneficioso compartir eso que solo Twitter y, además, no tienes limitación de 140 caracteres, con lo cual, la conversación y el debate pueden ir mucho más allá. Yo lo que veo interesante de Facebook, sobre todo, es que, bueno, según el tipo de página web que tengas, puede llegar a ser muy interesante en un sentido que no te da ningún otro servicio y es que, bueno, aunque algunos de nosotros tenemos dos cuentas de Facebook, se supone que solo puedes tener una, ¿vale?, con tu identificación. Entonces, que todo el mundo tenga un nombre y un apellido en Facebook es muy útil porque cuando quieres hacer algún sorteo, quieres regalar algo, quieres conocer a la persona con la que estás interactuando, que tengan nombres y apellidos es muy importante. Muchas personas llegan a un blog y se escudan en el anonimato para dejar cualquier contenido, su vida de tono fuera, sería algo que no dirían delante de sus amigos o delante de su familia. Sin embargo, si lo que firmas, el comentario que dejas o lo que dices tiene tu nombre y apellidos, coño, ya te paras a pensar un poquito más qué es lo que dices, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante porque cuando la gente va de cara no se escuda en el anonimato, es cuando realmente puedes establecer una conversación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, como hacemos en Infoneros muchas veces, puedes sortear, no sé, un premio, un regalo, códigos de juegos, lo que sea, y se los das a una persona con nombres y apellidos. Sabes que esa persona no se va a llevar dos códigos, etc. Es una especie de DNI para Internet, ¿no? Facebook utilizado en ese sentido puede llegar a ser muy interesante. Sí, aquí al hilo de cómo vas diciendo que eres una entidad, eres una persona, no estás detrás de un nick, ¿no? Un poco más anónimo. Sí que es verdad que se ha notado mucho este cambio, ¿no? A nivel de redes. Entonces, y no solo en cuanto a sorteos o lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, también sí que es verdad que una opinión al leerla a tus amigos, ¿no? Pues sí que gana un cierto valor, ¿no? Es decir, por ejemplo, si a ti te comentan en el blog, pues es un valor que gana. En cuanto a las, por ejemplo, las recomendaciones vienen desde por ahí, ¿no? Alguien, en este sentido, el me gusta, pues es una recomendación de tus amigos y puede añadir. Como que tiene más valor porque viene de gente que tú conoces. Exacto. O sea, tienes una relación con ellos y confías en ellos, sabe lo que les gusta y tiene más valor para ti. Exacto. En este sentido, pues, aparte de esta manera de llevar la conversación a los blogs, ¿no? Damos por hecho de que no solo llevar la conversación de las redes sociales a los blogs, sino estas APIs que pueden crear en las redes sociales sí pueden ser al revés. Si os puede llegar en un momento dado a interesar que la conversación se lleve a la red social en vuestra fanpage a través de una aplicación creada dentro de la red social, a través de un API para Google Plus, o si realmente lo que queréis es llevarlo todo al blog. Si os puede llegar. Yo creo que lo que es importante es que hablen de ti. Ya sea en tu blog, aunque sea mal, sí. Ya sea en tu blog, en la red social, en Twitter, donde sea. Lo que la gente te conozca, que comparta lo que tú escribes. Es porque escribir posts cuesta dinero, o sea, tiempo, cuesta esfuerzo. Y que la gente, de alguna manera, al compartir ese material, está reconociendo tu trabajo y está haciéndolo válido, porque lo está compartiendo con gente que cree que le va a interesar. Y yo creo que mientras sea una plataforma en la que se comparta tu trabajo y que lo dé a conocer, a mí no me importa que sea Facebook, Google Plus, o sea, que no sea en el blog. Y de hecho, ya estamos, lo que decía antes José, que toda la conversación se está trasladando a Twitter y a otras redes sociales. Ya la gente no deja comentarios, porque es mucho más cómodo compartirlo en la red social que no ponerte a escribir un comentario. Sobre todo cuando te tienes que registrar. Es que da una pereza casi más que usar Google Plus. O sea, imagínate. Bueno, yo también, en mi experiencia, una vez tu contenido es bueno o muy bueno, yo lo noto cuando digo, jolín, este post es que me ha quedado guardado y me gusta lo que hemos escrito, ¿no? Y digo, va a ser bien. Mi experiencia es que al final los comentarios se quedan. Quiero decir, que sí, que los comentarios puede ser que salgan y emigren hacia Twitter, pero cuando tu contenido es bueno y cuando ese post es bueno, los comentarios salen como setas, porque la gente comenta ahí, porque a la gente le ha gustado tu post y porque la gente, quiero decir, que hasta cierto punto, que las redes sociales tampoco es una vía de escape donde tiras de la cadena y se van todos los comentarios fuera. Eso tampoco es, ¿no? Yo creo que es un estado intermedio y quizá la labor del blogger sea precisamente esa, ¿no? Reforzar ese contenido para que esa salida no sea lo mismo posible, sino jugar también un poco con ello para que sea recíproco, para que sea mutuo. Sí, quizá es una buena manera de fomentar la calidad de los contenidos que uno publica en una página y de quitarle relevancia a los contenidos que no son interesantes para los lectores, ¿no? Sí que es verdad que el número general de comentarios ha disminuido, pero como él dice, cuando es algo, un tema que es interesante o que ayuda o que aporta algo realmente que no hay en ninguna otra página web, sí que hay muchos comentarios. Eso sí que es verdad. Y también te puede valer para saber realmente qué es lo que interesa a tus lectores. Es como un filtro de, mira, dejo un post que tiene cero comentarios, en cambio otro tiene 800, pues le interesa este tema. O sea, como una medida de valor del tipo de tema que tus lectores quieren ver en tu blog. En ese sentido, a mí me parece muy interesante cuando son artículos de noticias tipo el país, una noticia tipo Rubalcaba se va del gobierno hace muy pocos... Abajo hay penas, hay muy pocos comentarios en la página, porque es una noticia, es información neutra, objetiva. Se cae, Rubalcaba se va y se va, no hay más. Pero sin embargo, luego en la red eso arde. Quiero decir, llega trending topics en muy pocos minutos, en muy poco tiempo. Y vas al sitio original del país y abajo hay un comentario. Interesa. No es simplemente que es neutro, es objetivo. No hay más que decir, pues si se va, pues se ha ido, no puedes hacer más. En ese sentido, creo que también que a la hora de crear esos contenidos de calidad, me parece muy importante al... Es como una dualidad, de la misma manera que remarcas tu objetividad y a mí me gusta esto en las redes sociales, tienes que hacer lo mismo cuando escribes un post. Tienes que decir, a mí me gusta esto, y me gusta esto por tal, 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 tal y cual, y esto me parece. Y si tienes que decir, esto es una mierda, con esa palabra lo dices, ¿por qué te lo parece? Entonces, quiero decir, comportarse como te comportas en las redes sociales a la hora de escribir un post. Quiero decir, el post como herramienta comunicativa, como red social, no únicamente como algo subjetivo, o sea, sí, subjetivo, o sea, sin nada de... Y no tener miedo de dar tu opinión y de decir lo que piensas, y de, mira, esto es lo que yo pienso y ya está. O sea, no escribir un post para quedar bien con la gente, o porque tienes una relación con determinada marca o lo que sea, sino decir lo que piensas y ya está. Y la gente, la autenticidad esta, yo creo que la nota. Se nota cuando escribes con algo con... que le pones pasión, que le pones ganas, que te gusta o que no te gusta. Puede ser negativo o positivo, pero que dices realmente lo que tú piensas, lo que tú crees. Bueno, en este sentido sí que habláis un poquito de dar un poco más de opinión personal, un poco más de valor añadido, pero es un tema delicado porque, bueno, tanto os podéis ganar los amigos, os podéis ganar los trolls, que os trolen, es una cosa también que me parece que no es que sea lo más de recibo, ¿no? Pero, bueno, en este sentido, ya y haciendo un poco de punta encapié en este punto, ¿qué opináis de si al estar en las redes sociales puedo aumentar estas opiniones negativas, positivas, si puede surgir más troll, más o menos troll? Yo creo que trolls siempre va a haber, haya redes o no haya redes sociales, ya lo sabía antes. O sea, en tiempos de IRC ya había trolls. Y es lo que decía él, en el momento que se pone en marcha un servicio, lo primero que surge es la manera de poner publicidad, la manera de meter spam. O sea, en el momento que conectemos nuestro blog, que lo integremos con redes sociales, vamos a tener respuestas de trolls, lo queramos o no. Y es simplemente tratar de eliminarlos o de luchar contra ellos de la forma más efectiva posible. Pero creo que no lo vamos a poder evitar, que salgan de cualquier manera, en cualquier plataforma. Sí, bueno, como he dicho antes, una de las ventajas de las redes sociales es que si alguien tiene nombre y apellidos, es mucho más difícil que te trolee. Cuando eres responsable de lo que publicas, es mucho más difícil que insultes, que digas algo absurdo, o bueno, que vayas a intentar molestar a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, las redes sociales ayudan mucho a acabar con los trolls. Pero, bueno, como dice ella, es algo que existe desde hace muchísimo tiempo, vamos. Yo creo que, incluso antes del IRC, en Fidonet, etc., ya había trolls antes. En las BBS había trolls cuando conectabas con el modem. Entonces, eso es algo que existió desde los comienzos de las redes, existe ahora y existirá en el futuro también. Incluso si firmas con tu nombre y apellido, habrá gente que, bueno, tiene su opinión, su forma de decir las cosas. Si no estás dispuesto a aceptar eso, es mejor que no publiques nada en un blog. Eso es algo que tienes que saber que es así y no puedes cambiarlo. Si no te gusta, dedícate a otra cosa. Yo creo que, sin perder el hilo, que es también lo que decía antes, el secreto es el contenido. O sea, la amiga de cualquier red social, de cualquier blog, de cualquier post, va a ser siempre ese contenido. No sé, yo creo que a veces tampoco se hace hincapié suficiente en que lo importante, en que si no hay nada que compartir, no hay nada que compartir. Entonces, no se puede sacar de donde no hay, ¿no? Entonces, tú puedes escribir un post que sea súper polémico, que sea súper visceral, pero que sea darle vueltas una vez sobre lo mismo y va a tener comentarios, pero no va a ser interesante, ¿no? Entonces, el puente entre redes sociales y blogs, yo creo que se debe establecer. En un blog hay un contenido interesante, ese contenido interesante se comparte a una red. Y precisamente porque ese contenido es interesante, como está en esa red, ese contenido vuelve de vuelta al blog. Y es ese círculo vicioso el que beneficia a ambos. Todo lo demás, yo creo que es un poco ya, no sé, como todo súper abstracto. En plan, no, es que el contenido se va, es que el contenido se pierde, es como, no sé, centrarse en lo importante. Si tu contenido es bueno, van a ir lectores. En forma de comentarios, en forma de Twitter, en forma de Facebook y en forma de Google Plus, no hay más. Es que es precisamente lo que buscan todos, contenidos relevantes. Es lo que quiera encontrar Google y una red social es una buena herramienta para saber lo que es relevante y lo que no, lo que le interesa a tus lectores y lo que no. Yo pienso que es una de las razones por las que han trabajado tanto en crear una red social, ya sea Buzz, Wave o lo que sea. Es decir, quieren encontrar otras vías de saber qué contenido es relevante. Y la única manera de saberlo es saber qué es lo que compartes con tus amigos, qué es lo que te interesa, qué es lo que quieres contarle a los demás, ¿no? Esa conversación digital. Y es una de las razones por las que Google quiere. Es decir, lo que no sea relevante se va a quedar ahí de fondo. Y lo que sea realmente relevante, es como dices, se retroalimenta, hace tu página también más grande, se hablan redes sociales, etc. Es otra de las razones por las que las redes sociales son importantes hoy en día. También es importante que en las redes sociales hay mucho ruido y una vez sale una noticia tipo bombazo, tipo Apple saca un producto nuevo, vas a tener esa información multiplicada masivamente en un montón de tweets que van a enviar enlaces a un montón de sitios distintos. Al final, lo que acaba proliferando de todo eso es el sello de identidad que le pone el blogger a ese contenido, a ese post. Entonces, a mí me parece muy importante la labor, la figura del blogger. A lo mejor queda muy rimbombante, pero como artista, como una persona que le está poniendo a ese contenido una firma suya y un estilo propio. Y eso es lo que al fondo valoran tus lectores. Porque lo que es la información en sí, la información ya no tiene valor. Vivimos en un mundo donde la información te entra por los ojos, donde es imposible no enterarte de algo. O sea, es que no puedes no enterarte de algo. Entonces, en un mundo donde esa información ha perdido valor, donde absolutamente todo te va a acabar llevando de una manera, lo que acaba contando es cómo te llega esa información, que es a través de las redes sociales y una vez te ha llegado la calidad de ese contenido. Y ahí está la función del blogger y ahí está la función del blogger. Sí, la importancia de dejar tu sello personal y tu opinión, lo que decíamos antes, de no tener miedo de decir lo que piensas. Y luego la gente que reaccione como quiera. O sea, si la gente no está de acuerdo contigo o te pone a parir en los comentarios, pues tienes que estar preparado para eso. Pero tienes que estar seguro de lo que tú dices y ya está. Y no tener miedo a lo que piensen y lo que digan los demás. Sí, sí. Es lo que he dicho antes. Si no estás dispuesto a aceptar eso, no tengas un blogger. Es así de sencillo. Entonces, no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Lo que hace que crees marca, lo que hace es que luego vuelvan a leerte otra vez, ¿no? Porque, quiero decir, puede ser que yo tenga la... A mí me encanta mi trabajo, ¿no? Y puede ser que yo tenga la figura del blogger como súper mitificada y súper... Pero es así. Quiero decir, cúrate las cosas, cúratelas muchísimo y ama lo que haces y estás haciendo un blog y gracias a la magia de internet te estás pudiendo comunicar con potenciales de miles y miles y miles de personas. Aunque tengas un blog que lo lee tu abuela y el canario, da igual. Pero lo estás haciendo. Estás elaborando un contenido y lo estás echando a la red. Si tú le pones esa gana, esa garra, ese garfio, ese sello personal, al final todo eso va a volver a ti. Porque lo que estás haciendo en el fondo es hacer cosas de calidad. Y la calidad escasea, eso es así. Si la información sobreabunda, la calidad escasea. Y si tú haces algo bueno, ese bueno al final acaba volviendo a ti. Y luego otra cosa que también quería mencionar es la posibilidad que ofrecen las redes sociales de interactuar directamente con el lector. Porque antes se podía hacer de manera con los comentarios, pero yo he hecho muchísimos amigos desde que escriben blogs, gracias a Twitter, gracias a tal, gente que me dice, oye, me ha gustado tu post, oye, tu post me parece una mierda, y cuando te dicen eso, pues tú le dices, bueno, pues, ¿y por qué te ha parecido esto? Pues esto por esto, pues esto por esto, pues esto por esto, y al final acabas encontrando que lo que acaba pasando es que la información es esa, lo que pasa es que hay un montón de opiniones sobre esa información que son perfectamente válidas. Y a unos le gustan unas otras cosas y a otros le gustan otras, y cada uno tiene su opinión y es hijo de su padre y de su madre y ya está. Entonces, es importante también que podríamos hablar sobre eso, ¿no? Sobre cómo esa interacción y ese contacto con el lector. A mí, por ejemplo, Twitter también me ha servido como fuente para ideas para post, porque hay muchísima gente que me pregunta, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se convierte un vídeo de un formato a otro? ¿Cómo protejo mi teléfono para que no me lo roben en vacaciones? ¿Cómo no sé qué? Y todo eso son ideas que tú puedes utilizar para post en el blog. Y luego la gente, cuando ve que lo has escrito, que les has escuchado, pues te lo agradecen y ahí tienes un puntito más de fidelidad. Y como fuente de ideas, de inspiración, también me ha parecido súper útil. Sobre todo Twitter. Facebook no tanto, pero porque tampoco lo uso mucho, la verdad. Mi red social es Twitter. Sí, igual yo. Yo uso Facebook prácticamente porque me han obligado. Pero, vamos, desde el principio no me gustaba mucho utilizarlo. Y Twitter es, como dices tú, para sondear lo que se habla en torno a lo que te interesa, de lo que quieres escribir, es súper interesante. Esa es la verdadera potencia de Twitter, ¿no? Tú sigues una serie de personas con intereses comunes en lo que tú tienes y esas personas hablan también de lo que les interesa a ellos. Entonces, a partir de ahí puedes ramificarte por diferentes temáticas y encontrar cosas sobre las que escribir, incluso formar tu propia opinión y luego transmitirla a los demás, ¿no? Entonces, esa retroalimentación que tiene Twitter hasta ahora no la ha tenido ninguna otra red social, ni siquiera Facebook. Y también, el problema es que yo creo que Facebook quiere abarcar todo y quiere ser la red de redes. A mí, Facebook... Internet. Quiere ser Internet. Exacto. Y quiere estar en todos lados. Y a mí, Facebook me parece útil desde el punto de vista de cosas como Facebook Connect, que me parece una idea súper buena. Por eso que decías también antes de que te crea tu identidad. Entonces, ya eres tú el que está comentando y ya no puedes tralear tanto porque eso ya está asociado a ti, ¿no? Y, sobre todo, porque yo Facebook lo uso, pero como digo, con un grupo muy reducido de gente con la que tengo confianza, gente con la que me te molino la cerveza, como yo digo, gente con la que esto, y comparto cosas muy concretas. Comparto fotos personales, y aún así está limitado, comparto fotos de Instagram, comparto algún que otro tuit suelto, comparto cositas, por así decirlo, como una especie de baúl de recuerdos. Ahora, a la hora de empezar a poner tus contenidos en Facebook, 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 al final lo que acabas creando es spam. Para eso funcionan muy bien las páginas, y Facebook está súper bien, y como digo, tiene su uso, y a mí como no me gusta, pues a lo mejor no lo veo bien. Las páginas de fans son para eso, precisamente. Pero tu cuenta personal de Facebook, en mi caso yo solo añado a gente que conozco en persona, porque si no, no tiene significado. Para gente que no conozco en persona, o para conocer gente nueva, para eso está Twitter. Tampoco convertirlo en una red de contactos, porque es que además, todo esto que estamos hablando de trasladar la interacción entre blogger y lector a las redes sociales, en Facebook se hace mal, que puede ser lo que decía antes, que Google Plus lo ha hecho muy bien, con ese sistema de followers following, de me sigo, pero no me siguen. Porque si tú quieres debatir, o hablar, o tener una conexión con un lector a la hora de usar Facebook, tienes que agregarlo como amigo, con todo lo que ello implica. Y en un supuesto caso podría ser, pero claro, lo agregas, y después tienes que ponerle las opciones de privacidad, y tienes que ponerle la lista que no te entra, entonces al final, claro, no puedes. O crearte dos perfiles, el tuyo personal y el profesional. Pero claro, otra vez estamos hablando de doblar o triplicar el trabajo de sube actualizaciones, sube fotos, gestiona la privacidad, todo esto. Y tiene el peligro de que no te pillen. Si en Facebook se dan cuenta de que tiene sus cuentas, te van a obligar a cerrar una de ellas. O sea, que eso es importante también. No sé, yo, quiero decir, reconozco que puede que a Facebook dé demasiada caña, porque no me gusta mucho, como han hecho algunas cosas. Pero, y quiero decir, y desde un nivel de páginas de empresa, de todo esto que decías, está fantástico porque la gente está en Facebook, porque es la manera más rápida de llegar, incluso más que en Twitter, eso hay que admitirlo, ¿no? Que muchas veces, siempre me ha dado mucha rabia, como bueno, yo creo que en España empieza a despegar, pero hace tiempo escribí un post, que además tuvo muchos comentarios, porque es algo que pasa, que es que la gente de mi clase no usa Twitter. Y me parece, quiero decir, digo lo mismo, es una versión muy personal y muy radical, pero es que me parece abrumadora, me parece abrumador como una persona, como un joven actual, no puede usar Twitter con la magnífica herramienta que es. Quiero decir, me da ganas de decirle, pero ¿cómo no puedes usar Twitter? Si es que en Twitter tienes todo, tienes tu información, tienes... No sé, quiero decir, es Twitter. Entonces, hasta que Twitter arranque, Facebook, de momento, va a seguir estando ahí como la plataforma, que es lo que quería decir, ¿no? Que la gente está en Facebook, no está en Twitter, y a nivel de jóvenes, estoy hablando, ¿vale? A nivel de gente de mi clase, a Twitter todavía le queda mucho por despegar y le queda mucho por arrancar. Y mucha gente usa Twitter, y Twitter es trending. Pero a veces yo creo que también se olvida eso, que la gente joven... Hay un amplio porcentaje, que estoy generalizando y está mal, lo sé, pero hay un amplio porcentaje, por lo menos en los círculos en los que yo me muevo, que no usa Twitter y que no accede a esos contenidos mediante Twitter. Entonces, en ese sentido, las páginas de Facebook sí que son ultra útiles, porque la gente sí está ahí. Sí, pero a mí me gusta eso. Es decir, a mí me gusta que Twitter no sea un servicio masivo que utiliza hasta mi madre. Es decir, Twitter no es para todos, y Facebook sí me parece que es para todos. Puedes tener a la familia entera en Facebook, cualquiera se mete en Facebook, porque es como el sitio donde hay que estar ahora para enviar un email. Antes te enviabas un email y ahora te envían un mensaje en Facebook, y para leer el mensaje te tienes que meter en Facebook y leer el mensaje, lo cual me parece ridículo desde mi punto de vista. Y Twitter, de la misma manera, si no le das un uso real, si no te parece realmente interesante, tarde o temprano dejas de utilizarlo. ¿Por qué? Porque nadie te obliga, como te obligan en Facebook, a estar en contacto con tus amigos. Es decir, Twitter es un servicio donde la gente te puede decir algo, pero tú no tienes por qué contestar realmente. Es mucho más efímero. Sin embargo, en Facebook, un familiar, un amigo te envía un email, y si no se lo contestas, a lo mejor se mosquea contigo. Tienes esa responsabilidad que no tiene Twitter. Por lo tanto, a mí, si en Twitter no entra tanta gente, no se hace tan masivo, a mí me parece fantástico. Es decir, no me parece algo negativo en absoluto, como dices tú, que Twitter no ha arrancado. A mí me parece que Twitter ha arrancado muchísimo. Es decir, ha súper arrancado. Y me gustaría que siguiera así durante mucho tiempo. Si todo el mundo, mi madre estuviera en Twitter y me dijera cosas, pues a lo mejor la contestaría, pero posiblemente ya no me gustaría tanto como me gusta ahora. Puede ser, no sé. A mí me parece un servicio tan bueno, tan hilado, tan sumamente perfecto en muchas de sus características, que creo que con el DNI deberían darte una cuenta de Twitter. Quiero decir, este es tu DNI, esta es tu cuenta de Twitter, y úsalo. Porque Twitter ahora mismo es una herramienta de acceso a... Aunque solo sigas... Quiero decir, yo tengo amigos que les echo una cuenta de Twitter y aunque solo sigas la cuenta del Real Madrid, pero coño, hazte una cuenta que no cuesta nada. Yo no tengo hijos, pero si algún día tengo hijos, como han hecho otros amigos ya míos, hay un saludo para Minibicho, por ejemplo, ¿vale? Antes de que nazcan, ya van a tener cuenta de Twitter y van a tuitear antes de salir a este mundo, ¿no? O sea, eso lo tengo ya muy claro, sí. Muy freak, sí. No, es eso que no sé, que a mí me parece una herramienta esencial, aunque, como digas, todo lo que se masifica, luego... Y también porque pierdes el componente de, yo uso Twitter y los demás no. Pero que parece que no, pero a la gente le gusta decir, no, yo uso Twitter y soy un geek y tú no eres tu geek porque tú no seas Twitter, ¿no? Pero yo creo que si se masificase el servicio, redundarían un montón de cosas buenas. ¿Cuántas cosas se pueden hacer mediante Twitter? Que es más abierto y más público que Facebook, que con Facebook no pueden hacerse desde notificaciones, desde notificaciones gubernamentales, desde... El estado del tráfico en la carretera, por ejemplo. Este tipo de cosas, ¿no? El grabador ha terminado la colada. Ese tipo de cosas. O cafeteras que te avisan cuando el café está eso. Eso ya existe, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Pero bueno, nos estamos yendo un poco al tema de los blogs, yo creo. Bueno, sí que hay una cosa muy clara, que es que hemos empezado hablando de Google Club Plus con cierto escepticismo. Hemos pasado a hablar de Facebook, en el que ya hemos visto que es porque están nuestros amigos y es porque donde está la gente y es donde hay que estar. Y se ha acabado declarando el amor incondicional por Twitter, ¿no? Que es un poco bastante... Somos unos geeks, está claro. No sé. Y bueno, y de vuelta un poco al tema este de los blogs. Si todo el mundo tuviese una cuenta de Twitter, pues más gente cuenta que los blogs, oye, ¿no? Y más... Si la utilizan, fantástico. Es decir, si la utilizan y sacan partido de ella, por mí encantado. El problema es que no tanta gente saca partido de Twitter como sacan partido de Facebook, ¿no? Y no todo el mundo lo usa de la misma manera, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Twitter es muy flexible y cada uno lo puede usar. Incluso hay gente que eso lo usa solo para seguir cuentas. Y el problema también es que a lo mejor tú ves el uso que hacen de Twitter tu círculo de amigos. O en mi caso, por ejemplo, yo trabajo rodeada de geeks. Y claro, todo el mundo usa Twitter a saco y le sacan muchísimo provecho. Pero en el momento que me salgo de ese círculo y quedo con mis amigas analógicas, como yo les digo, claro, ellas no utilizan Twitter, están en Facebook, es lo que comentábamos antes, pero en Twitter me preguntan, ¿y esto para qué sirve? Es la pregunta que todo el mundo me hace, ¿para qué sirve Twitter? Pero claro, es difícil de explicar porque, como acabas de decir, hay mil maneras de usarlo, hay mil maneras de sacarle provecho. En cambio, Facebook tiene el puntito este de, mira, me meto a mis amigos, cotilleo las fotos de las vacaciones de no sé quién, o sea, no sé. Es un poco más acorde con la naturaleza humana de cotillear y de ver qué hace la gente y de estar en contacto con mis amigos y con mi familia, ser un grupito, ser ese punto social. Pero en cambio Twitter, como estás allí solo y tienes que empezar a seguir gente, a lo mejor no conoces a nadie que lo usa, es un poco diferente por eso. Pero lo que decías, que hay mucha más gente en Facebook que en Twitter. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Antes lo he dicho, Twitter no es para todo el mundo. Si no tienes algo que decir, y mucha gente no tiene algo que decir, es más pasivo en el sentido de que le gusta leer información, le gusta recibir información y no crearla. En ese sentido, Twitter a lo mejor podría ser mucho menos útil de lo que es Facebook para esa persona. Entonces, como he dicho antes, Twitter no es para todo el mundo y eso a mí me gusta. A mí, personalmente, me encanta, como a todos nosotros, Twitter. Facebook lo uso porque me obligan, prácticamente. Pero entiendo que haya personas a las que no les guste o que no les parezca interesante. Y eso me parece muy bien. Si no les parece interesante, no lo utilicen. Eso hace el servicio mejor, desde mi punto de vista. Luego, a nivel de cómo te vuelve ese tráfico de vuelta a las redes sociales, otra de las cosas que me parece interesante comentar es cómo vuelve y quién vuelve. También me parece interesante comentar el hecho de que quien vuelve es alguien a quien le va a gustar ese contenido. Quiero decir, de entre todos mis seguidores de Twitter, hay gente a la que le gustará más la tecnología y gente a la que le gustará menos. Entonces, de todo ese contenido que tú estás emitiendo, si yo pongo un tuit sobre la nueva beta, la beta 3 de iOS 5 que salió ayer, quien va a volver, en el fondo, va a ser gente que sea afín con esa. Quiero decir, probablemente, porque si yo le digo a cualquier mortal que ayer salió la beta 3 de iOS 5, me mire con cara de que me estás contando. Entonces, si alguien lo lee y entiende que eso va a volver, yo creo que también es importante a lo mejor hablar de cómo, a través de las redes sociales, se refuerza ese sentimiento de me gusta. Al final, a tu blog acaba viniendo gente a la que le gustan esos contenidos de esa temática. O se crea un poco un filtro de la gente que realmente le interesa lo que escribes, te va a seguir. En cambio, los que ven que no eso, pues simplemente no hacen clic y se quedan allí. No hacen el paso de pasar de la red al blog. Sí, como he dicho antes, hay un muy pequeño porcentaje de usuarios que realmente interaccionan con tu blog. Esos son los usuarios que vuelven, los usuarios que te dejan comentarios, los usuarios que interactúan contigo en Facebook, en la página de fans o donde sea. Y están todos los demás usuarios que vienen a buscar algo, lo encuentran o no, se van pronto. Alguna parte de los que lo encuentran te vuelven a visitar después. Eso es cuando estás creando marca, cuando estás haciendo las cosas bien y cuando creas contenido realmente útil. Y esa es la manera de hacer crecer hoy en día los blogs, me parece, la página web. Como dice Google, Content Skin. Y está claro que crear contenido es lo que hace que la gente vuelva después. Claro, contenido de calidad. Quiero decir, crear contenido. Es que para mí contenido que no es de calidad no es contenido, ¿no? Entonces, bueno, está totalmente de acuerdo con vosotros en ese sentido, ¿no? Muy bien. Bueno, pues se nos hace el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, pues, si tenéis alguna pregunta. Y por público, por... Una cosa, el contenido de calidad, ok, pero sabéis que hay contenido solo paseo. Entonces... Ay, perdona, que se acopla. Eh... Ah, vale. Sí. Yo os quería preguntar varias cosas. Yo soy periodista y además blogger. Menos blogger que periodista porque me he dado cuenta que cuando escribo en un blog no me pagan y no lo llevo tan bien. Pero, eh... Me doy cuenta de que hay mucho... Hay mucho aprendiz de blogger que no... No está ofreciendo calidad o que en mi sector, que es la gastronomía, por ejemplo, me encuentro con bloggers que dicen que han visitado un restaurante que hace cinco años que se ha cerrado. Eh... ¿Qué se hace con eso? Y luego, eh... Preguntaros si realmente, después de escucharos que os gustan mucho las redes sociales pero que siguen poco, si realmente a día de hoy, para empresas, para periodistas, para la gente en general, quitando compartir la foto chorra, Facebook, por ejemplo, ¿tiene utilidad o estamos todos en el hay que estar porque es imprescindible estar, pero no sé para qué estoy? Bueno, te contesto yo. Eh... En mi opinión, lo que hay que hacer con esa persona que te deja un comentario o se comunica contigo y te dice que ha ido a un restaurante que hace cinco años y está cerrado, es decirle... No, es un blogger. Un blogger. Bueno, si es un blogger, mejor todavía me lo pones. Lo que hay que hacer es decirle lo que piensas. Es decir, no te tienes que preguntar qué es lo que hay que hacer. Tienes que contestarle lo que piensas. Yo pienso esto, estás equivocado porque hace cinco años que cerró ese restaurante y quizás te confundes de sitio. ¿No? Es lo que le contestaría yo. No, no se trata de dejar en ridículo, sino decir lo que piensas de manera educada. Es decir, tampoco hay que ser bruto y decir... ¿Sabes? Y claro, sí hay que tener tacto un poco, pero sobre todo decirle básicamente lo que piensas. ¿Qué es lo que le voy a decir? Pues lo que le dirías a cualquier persona que te dice lo mismo por la calle. Y en cuanto a la pregunta de si en Facebook estamos todos porque hay que estar o si se le puede sacar provecho de alguna forma, creo que a título personal cada uno lo utiliza para contactar con sus amigos o familia y tal. Pero creo que para las empresas sí que es interesante estar en Facebook y tener una página de fans en Facebook porque les genera marca, les permite hacer muchas promociones especiales como lo que hizo Starbucks el año pasado de regalar un café a quien se hacía fan o a quien hacía un chequino. No recuerdo exactamente qué era, pero estaba relacionado con Facebook. Y todo eso pues crea comunidad de usuario, crea marca y para las empresas sí que lo veo interesante. Y también lo que comentábamos antes de que hay muchas empresas que directamente utilizan Facebook como página corporativa, ni siquiera se crean su propio dominio. Utilizan Facebook y ya lo tienen resuelto allí. Mucho más fácil. Bueno, yo solo un apunte. También hay veces en las que A, no llevas razón y tienes que recular, que pueden ocurrir las dos cosas. Y B, hay veces en las que, por suerte o por desgracia, este punto no es ni blanco ni negro. Y hay veces que unas cosas la gente la ve de una manera y tú lo ves de otras. Y hay gente que le gusta más un sistema operativo y a ti te gusta más otro. Y él les pone sus razones y está muy bien y tú les pones las tuyas y está muy bien. Quiero decir, que a veces la razón no se lleva ni se tiene porque es que es esto o esto. A veces hay un término medio y hay opiniones y no hay una verdad absoluta. La verdad está en el medio. No sé. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Qué fuerte, qué guay. La cámara, venga, por favor. Uy, tenemos nosotros un debate. A ver cómo la grabamos. Hay un debate muy fuerte. Y aviso, quedaos a la siguiente porque es Twitter. Total, ya nos han hecho la introducción. Bueno, no me puedo enfocar a mí misma. Pero, a ver, tengo un par de preguntas. Una es que en Google Plus, una de las condiciones es que cuando tú cuelgas tu foto se la quedan. O sea, ellos pueden hacer con ella lo que quieran, retoques, publicidad, etc. Y la otra es que nos contéis qué hacéis en vuestros blogs y qué temas soléis hablar. Claro. Esta era la última pregunta. Que lo sepáis. En cuanto a lo de que se te queden las fotos, eso es algo que es así. Y eso es algo con lo que tienes que jugar. Y Facebook, creo, si no me equivoco, hace lo mismo. Creo que también. Y con Twenty creo que además se lo quedan y además lo pueden usar para... Una vez subes una foto a una red social, tienes que tener muy en cuenta que esa foto está perdida a términos de control. Eso es así. Es injusto, sí, pero se entran en el juego. Quiero decir que la gente se queja, pero que a mí también me parece que es algo que hay que tener en cuenta. Y luego, en cuanto a que hago en Google+, pues bueno, pues todo lo que he estado diciendo en Twitter, pues yo creo que a mí las redes sociales son, en primer lugar, una manera fantástica y fabulosa de comunicarse con un montón de personas. Ve una manera todavía mejor de comunicarse con tus lectores, de compartir opiniones y sobre todo de... La gente se agrupa en función a lo que le gusta, ¿no? Pues las redes sociales cumplen esa función también. Me agrupo y estoy con gente con la que comparto gustos e intereses y sé una manera de enterarme y de tener la información pues prácticamente al instante. La pregunta que era, ¿qué hacemos en los blogs nosotros? Ah, mi blog de tecnología, software, videojuegos, cosas frikis, un poco de todo, vamos. Bueno, yo en cuanto al tema de la privacidad, yo lo que he aprendido en todos estos años es que a la mayor parte de la gente le importa un pepino si pierdo el control de sus fotografías. Es muy triste, pero es la verdad. Es decir, todos nosotros aquí me imagino que no hay nadie aquí que no utilice WhatsApp o Viber, ¿verdad? En el iPhone, Android o lo que sea. Entonces, lo que no mucha gente sabe de todo este tipo de aplicaciones es que lo primero que hacen nada más te conectas y generalmente sin avisar es subir toda tu agenda a un servidor que no saben ni dónde está. Y la gente no lee la letra pequeña, acepta el contrato y en ese contrato pone que pueden hacer con tus números de teléfono lo que les dé la gana, vendérselos a otra empresa o hacer lo que quieran. Y esto lo hacen así porque el sistema funciona de manera que tú no tienes que darte de alta con un usuario, tu usuario es tu número de teléfono. Y si algún amigo tuyo ha hecho lo mismo que tú, os puede enlazar y podéis hablar en este tipo de programas de chat o de telefonía VoIP gratis. Entonces, ¿a cuántos de todos nosotros nos ha preocupado no que tengan nuestros números, sino que tengan los números de toda nuestra familia y de todos nuestros amigos? Es que estamos dándoles algo que no es nuestro realmente, sin pedir permiso. Sin embargo, nadie se alarma, nadie se asusta. Entonces, ¿esto por qué no llama tanto la atención? Porque no viene detrás de un gran nombre como Google o como Facebook. Pero bueno, incluso así, incluso si informan a la gente de que pierdes el control de esta foto y podemos hacer con ella lo que te dé la gana, o sea, lo que nos dé la gana a nosotros, eso es algo que a la mayor parte de la gente, a más del 90% de la gente, le trae sin cuidado. Porque no le da valor a su información privada. Esa es mi opinión, vamos, en principio. Y bueno, lo que hago yo, pues escribo en mi blog personal, ongatanipon.com, mis vivencias en Japón, y aparte de eso, también llevo el blog de ifoneros.com, de noticias, tutoriales, review de apps, etcétera, de iPhone, iPad y iPod Touch. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, Elena, José Manuel. Nos quedamos con que el content is the king, ¿no? Que somos muy fans de Twitter y que hay que tener muy claro cuáles son las funciones de cada red social. Muchas gracias. Bueno, ahora os animamos a quedaros.